La directora nacional de Nuestra Belleza México, Lupita Jones, mantiene la esperanza de que los comentarios del empresario Donald Trump sobre los mexicanos dejen de perjudicar a uno de los eventos con gran tradición en América Latina y el mundo, el certamen Miss Universo, del que Trump es propietario. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.